Entendiendo que el béisbol es un juego de masa y apasiona a los hombres, el Ministerio Público utilizó su espacio para llevar a ellos la campaña Promesa de Hombre que persigue disminuir los feminicidios. Venimos aquí a formar parte de este gran evento en el que se enfrentan los toros y el escogido para que todos los hombres que se encuentren presentes y se encuentren viendo el juego a través de los medios de comunicación puedan hacerse eco de esta promesa de hombre. Fue a través del lanzamiento de varias bolas en el Estadio Quisqueya a cargo de las fiscales del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso y de la provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías. También del jefe de la policía, José Armando Polanco Gómez. Aunque hemos reducido casi un 20% este año, habrán muerto muchas mujeres en manos de sus esposos o novios. Y con esta actividad, con esta campaña, estamos buscando que eso se vaya reduciendo al máximo. El lema es, cada día menos hasta llegar a cero. ¡Viste el montonito! ¡Vuelve a pronto! ¡De los polémicos campeones! ¡De los polémicos! ¡De los polémicos recogidos! Actividades similares se realizaron en el Estadio Julián Javier en Santiago y el Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís, donde los hombres se comprometieron a amar cada vez más a sus mujeres. La campaña inició el 1 de noviembre en el Palacio Nacional, mes en el cual se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Elizabeth Encarnación, Informativos, Lentillas.